Bien, ahí vamos, creo que ya llevamos tres días de buena exigencia en los entrenamientos, creo que vamos conociendo el estilo de juego que quiere el profe, los compañeros, y bueno, creo que por ese lado vamos contentos, creo que vamos bien, vamos bien, esperemos estar en unos 15, 20 días máximo ya adaptados y bueno, poder estar a la altura. ¿Cuál es tu presentación? ¿Tu palmarés? ¿Dónde has estado? ¿Tus condiciones dentro del campo y tu edad? Bueno, he estado mucho tiempo en México, duré 10 años en México, en diferentes clubes como Atlante, Zacatepec, UDG y bueno, contentos, soy un jugador que me gusta participar mucho con la pelota, me muevo por muchas zonas de la mitad de cancha hacia adelante y bueno, un jugador técnicamente muy bueno, que tiene gol, que tiene sacrificio y bueno, muy contento. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras aquí con el equipo campeón de Guatemala? ¿Cómo te han recibido? Bien, bien, como te digo, un grupo muy sano, un grupo de personas muy humildes, muy trabajadoras y claro, eso es importante para nosotros o para mí, venir aquí a adaptarme a cómo trabajan ellos, a lo que ellos ponen dentro del terreno de juego y hacerlo de la mejor manera. Participación internacional también, eso es importante para ustedes, ¿verdad? Para darse a conocer un poco más en cuanto a este ámbito en CONCACAF, precisamente. Sí, es bonito, creo que todo futbolista se prepara para eso también, para tener torneos internacionales y bueno, creo que el equipo hizo un gran trabajo el torneo pasado, quedó campeón y bueno, se lo merecen. Ahorita es venir a aportar, venir a sumar y bueno, esperemos empezar con pie derecho las primeras fases de la Copa y de la Liga. ¿De qué parte de Colombia es Wilber Rentería? Soy de Cali, de Cali, Colombia. Es cálido ahí, ¿verdad? Sí, cálido. ¿Qué tal es la aclaminatación acá? Porque en la altura acá estamos a 2,333 metros sobre el nivel del mar. ¿Te costará esto o te vas a adaptar rápidamente? No, sí me adapto rápidamente. En México estuve en Toluca, una ciudad también que es bastante, con bastante altura, bastante fría y estuve dos años ahí, me costó un poco, sí, pero bueno, creo que con el paso que tuve allá creo que no me va a quedar difícil adaptarme aquí. Te digo, todo depende de uno, todo está en uno y bueno, creo que vengo muy contento, ilusionado de poder adaptarme rápido, de poder estar a la altura para ayudar a los compañeros. Me imagino, ya has visto ahí el reflejo de la afición acá en Quetzaltenango y con este título obtenido, pues la gente es muy especial, ¿cómo vas a percibir eso durante tu estancia acá en Quetzaltenango y qué se espera de parte del compromiso que se tiene por parte de tu persona? Sí, claro, creo que tuve la oportunidad de ver un poco de todo en videos y cosas que subía un compañero que estuvo conmigo en México como Ray Villa, la alegría de la gente, todo el amor que tiene la gente por el equipo y bueno, creo que eso es contento como uno como jugador, ver todo ese estallido así lleno y bueno, contento, esperamos, como te digo, ahorita adaptarnos lo más rápido posible para el primer partido pues darle las alegrías a la afición. ¿Qué se ha hablado con el profe? ¿Ya ha habido alguna charla técnica con él, táctica más que todo que necesita de ti en el campo? No, no hemos hablado mucho de eso, es lo que me pide ahorita es que vaya adaptándome más que todo a lo que es el tema del ahogo conoce más o menos mi estilo de juego, por eso estoy aquí y bueno, nomás esperando eso primero adaptarnos lo más rápido posible más que toda la altura y bueno, pues ya cuando empiecen los trabajos tácticos, técnicos que ponga el profe, estará a la orden de él y hacerlo de la mejor manera. Siempre se menciona que son 15 días ese proceso de adaptación, ¿verdad? Sí, más o menos son 15 días que bueno, creo que te digo, vamos bien, creo que a los 6 días que llevo voy bien, me siento bien y bueno, esperemos que con esta pretemporada que ha sido muy buena, que viene siendo muy buena poder llegar a los primeros partidos de preparación de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!